Debes atacar a madres también ese rolito, pa. Vámonos. Ya está. Es el papá, ¿eh? Pa, a ver, bueno, la tratamos. No puedes ver en otra parte. ¿Qué voy a hacer contigo? Vamos. Ahí está. ¿Déle la segunda vez? Denle los primeros chingazos bien impuestos. Sí, ven. Duele. ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches. Te traigo siempre conmigo. Y no te puedo olvidar. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio. Parece ser mi castigo. Quererte sin descansar. Mi vida se está acabando. Y no quieres darte cuenta. No más porque eres igual que yo. Te gusta verme rendido. Sabiendo que yo no pido piedad y clemencia ni compasión. No te puedo llevar. No te puedo. Me haces. No te puedo. No te puedo. No te puedo. No, te veo. Somos dos gotas de agua que no sabemos rodar, pero cuando nos juntemos nadie en la vida nos va a separar.